Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa de colección. Quien les habla, Jorge Pegaso, administrador del fan club de Sansella. Les cuento que en esta ocasión vamos a hablar sobre la mercadería de Sansella Omega. No, no se molesten, no vamos a hablar de la animación, vamos a hablar de la mercadería relacionada a esta saga tan polémica que causó tristeza o fastidio en algunos fanáticos. Así que pónganse cómodos y disfruten el programa de colección. Bien, vamos con la primera figura de Sansella Omega, me refiero a Koga de Pegaso. Esta figura, pues como ven, es de gran tamaño y no es articulable, es como una estatuilla en el cual el caballero Koga de Pegaso está haciendo como que el ataque, Pegaso Senko Ken. Es un nuevo ataque que salió en la saga de Sansella Omega. Ahí tenemos la figura de Koga de Pegaso. Vamos a voltearla, esta para que la puedan ver. Y está haciendo como que el ataque, ¿no? O alcanzando algo, ¿no? Está sacando un libro, parece, ¿no? Bien, vamos con otra figura de la misma línea. Me refiero a la figura de Yuna del Águila, ¿no? Que a pesar que a la gente no le gustaba Sansella Omega la compraba, no entiendo por qué, ¿no? Será que ahí está Yuna, media piernona, ¿no? Pues acá está haciendo su ataque que le caracteriza, ¿no? Yuna del Águila. Bien, chicos, ahora hablemos de las figuras Mid-Cloth que salieron de Sansella Omega. Salieron tres figuras, ¿no? Salió la figura de Sensella de Sagitario, la figura de Koga y la figura de Edén. Acá tenemos, por ejemplo, la figura justo de Edén. Edén de Orión en la versión Mid-Cloth, ¿no? Es como una figura cualquiera de Mid-Cloth que se articula, se saca la armadura, ¿no? Tenemos a Edén de Orión. Bien, también tenemos la figura de Koga de Pegaso que salió en línea Mid-Cloth. Esta figura salió con la segunda armadura. Entonces ahí tenemos a Koga de Pegaso con la armadura de Pegaso, la versión 2. En Sansella Omega también salieron pequeñas estatuillas, este, súper deformes, ¿no? Versión así, como se dice en Chivis, ¿no? Aquí tenemos a Koga de Pegaso. Tenemos a Sella de Sagitario. Y tenemos a Soma de León Menor. Salieron otros personajes, pero por un tema de tiempo no los saco todos, pero sí, salieron estos. Salió Soma, salió también Sella de Sagitario y Koga de Pegaso de Sansella Omega. En cuanto a la banda sonora de Sansella Omega, salió, por ejemplo, este single que trae la versión de Pegaso Fantasy, versión Sansella Omega. Acá tenemos aquí el CD, que viene con la serigrafía de la serie, acá un Pegaso y pues el logo de Omega. Bien, en Sansella Omega también salieron útiles escolares para los niños. Entonces acá tenemos un borrador de la serie. Tenemos lápices que le puedes dar a tu hijo y para que le hagan bullying en el colegio. Porque Sansella Omega a nadie le gusta, así que mejor no le des esto. Bien, también salieron pequeños llaveritos de Sansella Omega de los personajes. Tenemos a Soma, a Ryojo, a Seiya, a Koga, a Yuna, a Haruto y Edén. Además, también salieron los pequeños, ¿se acuerdan donde guardaban su armadura? Tenemos acá el dije de Pegaso, tenemos de Soma y de los otros personajes. Son como pequeños, digamos, estaretitos o cosas así, que pueden usar los personajes. Este de Haruto, ¿se acuerdan que usaba su alete? Acaba su armadura, acá está pues. Ahí tenemos los llaveritos y su dije de Sansella Omega. También salieron estos pequeños paños de Sansella Omega, ¿no? Así que si no te gustó la serie, puedes llenarlas de moco. Bien, también salió un juego de Sansella Omega para PSP. En el cual, pues se enfoca más que nada al enfrentamiento que tuvieron con Poseidón. Y los personajes usan nuevas armaduras. Ahí tenemos Sansella Omega para PSP. En cuanto a figuras de acción, también salió la figura de Koga de Pegaso. Esta figura sí es articulable, ¿no? La puedes poner en su pose de Pegaso 5Q. Si no te gustó Omega, pues le puedes sacar la cabeza y botarla, ¿no? Así que tenemos la figura de Koga de Pegaso de Sansella Omega articulable. En cuanto a publicaciones de Sansella Omega, tenemos este artbook que salió referido a la serie. Ahí está con Sella Sagitario y Koga de Pegaso. En el cual no solo trae información de Sansella Omega, sino también trae, por ejemplo, información de la serie clásica. Trae diseño de los personajes de Sansella Omega e información de la serie clásica. Diseño de los personajes, trae por ejemplo acá datos de la serie animada, trae datos de las películas. Así que si les gusta Sansella Omega y también la serie clásica, pueden comprar este libro que es muy bueno. Bien chicos, ahora vamos con la sección de dónde comprar mercadería de Sansella Omega. Aunque para qué les digo si nadie va a comprar. Pero de todas maneras, les cuento que la mercadería de Sansella Omega pueden comprarla, si son de Perú, en mercadolibre.com.p, o si son de México, pues de México o Argentina. Pues por ejemplo, este libro puede encontrarlo en Amazon y esta figura, por ejemplo, puede encontrarla en Mercado Libre. De su país o de Perú, de México, depende de donde sea. Así que ahí pueden encontrar mercadería de Sansella Omega. Hay bastante porque nadie ha comprado, así que no se preocupen. Bien amigos, ahora vamos con el precio justo. ¿Cuánto puede llegar a costar esa figura? ¿Cuánto vale? Bien, esta figura vale un sol. No, mentira, no vale un sol. Esta figura puede costar aproximadamente entre 70 o 80 dólares. Más que nada porque el tamaño es grande y si lo piden del extranjero, la caja es bien grande y les va a pesar bastante. No, esta figura, aunque no lo crean, cuesta más que esta. Esta figura viene en un set y el set puede costar algo de 90 a 100 dólares. Bien amigos, como dato curioso les puedo contar que en Sansella Omega salieron prototipos de los otros personajes en figuras Míclot. Se le dio la figura de Arqueo Juego del Dragón, se le dio la figura de Yuna del Águila en versión Míclot, pero no salió al mercado, solo salieron prototipos en exhibiciones. Así que esperemos que algún día salga alguna figura que solo quede en prototipo a la venta de Sansella Omega. A menos para comprarla yo, ¿no? Para que tenga un comprador, pues, ¿no? Bien amigos, eso ha sido todo para la edición del programa de colección. Espero al menos se hayan divertido o se hayan informado un poco de la mercadería de Sansella Omega. Yo sé que la serie no le gustó a nadie y creo que fue el único que compró la mercadería que han visto. Pero bueno, siempre hay que dar la oportunidad a nuevas sagas de Sansella Omega, ¿no? De repente tiene fanáticos, o bueno, dejando de lado la broma y la chacota, sí tiene sus fanáticos, ¿no? Personalmente siempre me han preguntado qué opino sobre Sansella Omega. Siempre he tratado de evadir la pregunta sobre qué opina de Sansella Omega, pero en esta ocasión voy a contestarlo. ¿Se acabó el tiempo? Uy, no lo puedo contestar, disculpen chicos. Así que nos vemos en la próxima edición de colección. Vamos a tocar un tema muy interesante referido a la colección de los años 90 de Sansella. Cuídense mucho, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!